La niña alegre, poesía infantil. La niña alegre canta en el prado, sus negras trenzas teje con garbo. La niña alegre ríe mientras canta, su risa es dulce, su risa encanta. Son sus ojitos bellos luceros que tintilantes dicen te quiero. Su boca en rosa al sonreír dice graciosa soy muy feliz. Sus negras trenzas la han coronado, la niña alegre se va al mandado. En su camino todos la miran, ella saluda, muchos suspiran. La niña alegre ágil su andar deja su paso, gran bienestar. Todos sonríen, no hay gesto amargo, la niña alegre obra el milagro. ¡Gracias! ¡Gracias!